Good afternoon, buenas tardes chicos. Our topic of today, nuestro tema de hoy, how much is this? How much is this? Quiere decir, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? En singular, y estamos trabajando en singular. Estamos trabajando con Bartoli y... How much is this? How much is this? ¿Cuánto cuesta? The camera is 800 soles. La cámara está... 800 800 soles. Recordemos que es singular, por eso trabajamos aquí con is y aquí también. ¿No? Number two, número dos. How much is this? How much is this? ¿Cuánto cuesta? The tablet is 475 soles. The tablet is 400... 400, ¿no? And 75... 75 soles. The tablet is 475 soles. La tablet está... cuesta... 475 soles. Number three, número tres. How much is this? How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? The cell phone is 350 soles. Entonces, the cell phone, el celular, is 300 300 en 50... 350 soles. The cell phone is 350 soles. 350 soles. A ver, queridos alumnos, acerca del tema de end. Hay algunos autores que deciden usarlo y hay otros que no. Hay algunos que en algunos libros o en internet ustedes van a ver 350 soles. Y en otros, 350 soles. ¿Sí? Ahora, number four. Número cuatro. How much is this? How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? The flash drive is 15 soles. The flash drive is 15 soles. Flash drive es la memoria. ¿No? Lo que nosotros usamos para guardar información. El USB. It's 15 soles. Está a 15 soles. Recordemos. How much is this? Es por singular. Es para singular. Y quiere decir cuánto está o cuánto cuesta. Thank you. Gracias, chicos.